Estamos en el interior del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales Control de menores, expresso Este es el interior Están en el área de las aerolíneas Aquí quedan las aerolíneas Allá es la entrada A aquel lado es la entrada Aquí en la esquina es la entrada Para tomar vuelo Aquí hay las aerolíneas La entrada DeThomas